Ya lo hacíamos público en la Concesalidad de la Ciencia Social, presentada en el pleno que se celebraba en nuestra localidad hace ya algunas semanas, lo que ha sido el plan para prevención de drogas de tendencias. Y primero de ellos, el que se ha destinado a la formación de mediadores, que presentaba ayer Linos en la Casa Rosa de nuestra localidad. Ayer comenzó en la Casa Rosa el curso de prevención antidroga organizado por la Agencia Antidroga de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de Arganda. Las clases serán a partir de las 8 de la tarde todos los días hasta el 28 de noviembre. Y el objetivo es formar a los mediadores sociales en principios básicos de prevención antidroga de tendencias, de forma que tengan ideas ajustadas a realidad y un lenguaje lo más homogéneo posible con respecto a otros mediadores sociales de otros municipios u otros colectivos de la Comunidad de Madrid. ¿Quiénes son los mediadores sociales? Los mediadores sociales son todas las personas que tienen una posición privilegiada dentro de la sociedad, de forma que están en comunicación con las instituciones y son capaces de acceder a las fuentes de información y al tiempo de transmitir esa información a colectivos de la población que no accederían a esa información de modo natural. ¿Qué tipo de información es la que se difunde? En este caso estamos hablando de prevención en drogodependencia. Son personas que tienen que ver con grupos de jóvenes, con colectivos juveniles, y lo que vamos a proporcionarles son estrategias de prevención en drogodependencia para que después ellos puedan aplicarlas a esos colectivos juveniles con los que están en contacto. ¿Podría comentar alguna de esas estrategias? Son muy variadas, desde cómo planificar un programa de prevención para que se sea eficaz y continuado en el tiempo, hasta principios básicos de aprendizaje. Todo aquello que se aprende se puede desaprender, y si se aprende a hacer un mal uso de una determinada sustancia, se puede desaprender dicho uso. ¿Qué duración tienen los cursos? Los cursos tienen una duración de 20 horas. No olvide que con su formación puede ayudar a difundir los recursos suficientes para que los jóvenes no se sientan nunca más atraídos por las drogas.